Iniciamos hablando del brief. El brief es una información muy importante dentro del desarrollo publicitario. Pero para poder entender el brief debemos de establecer las diferencias entre marketing y publicidad. Marketing es orientado al aspecto comercial de un producto o un servicio, mientras que la publicidad es el componente comunicacional que tiene. Ambas informaciones son incluidas dentro de un documento que la responsabilidad recae inicialmente dentro del empresario, el dueño de negocio o el cliente mismo, como nosotros le queramos llamar. La información que entrega el enunciante debe de ser fidedigna, porque no solamente incluye el aspecto comercial, sino también sus intenciones acerca de lo que quiere en la propuesta publicitaria. Existen varios tipos de brief. El de producto, el creativo, el de la empresa y el del proyecto. En el de producto, el de producto, perdón, habla acerca de los beneficios y los atributos que este tipo, las estrategias de marketing que se utilizan y todo lo referente a la comercialización de él. El creativo se realiza dentro de la agencia o de la empresa publicitaria. El ejecutivo de cuentas junto con el creativo son los encargados de estructurar este tipo de información. Luego es compartida con los productores, con el departamento de medios, con los diseñadores y con todas las personas que se ven involucradas en la propuesta o campaña publicitaria. Existe otro tipo de brief que es de la empresa, donde se miran aspectos relevantes y sobre todo la información de una identidad corporativa que este pueda tener. Otro, si es bien, no es muy tomado en cuenta, pero también es un tipo de brief muy importante que muchas veces lo debemos de generar, es el de proyecto. Y el de proyecto es más generalizado. Habla de un punto de partida y donde se definen las metas que vamos a tener en una forma global. Pero nosotros estaremos utilizando el brief de producto compartido con el brief creativo. ¿Cuál es el camino que sigue una idea publicitaria? Bueno, ya hemos dicho de que hemos establecido la primera información que es responsabilidad del anunciante o del cliente. Y es el hecho de estar orientado hacia el plan de marketing, el plan de negocio. El presupuesto es una orientación netamente comercial. Esto debe de incluirse en el brief. Luego en esta información comercial se manda a la empresa publicitaria que va a realizar la propuesta y este le da su propia interpretación, una interpretación profesional y adecuada a los aspectos comunicacionales que se tienen que decir. Y hay que tomar en cuenta también de que no solamente es el aspecto comunicacional, sino también el aspecto financiero sobre la producción, la colocación, la comisión de agencias que se reciben, los servicios que se ofrecen. También debe de tenerse en cuenta para ello. En resumidos cuentas, el brief publicitario incluye información comercial y financiera y comunicacional. Existe una diversidad de modelos o plantillas para hacer un brief. Va de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades que cada uno de nosotros podamos tener para poderlo desarrollar. No hay una regla que diga este tipo de brief son los que se tienen que utilizar, sino también a la manera en cómo lo vamos a resolver. Con la clase de información que hemos obtenido. Hay momentos en que no tenemos una información completa y se debe de utilizar modelos de briefs pequeños. Pero la mayoría debe de incluir una información sobre la identidad corporativa, el target, la situación o posicionamiento de la marca, el marketing o la comercialización del producto, las tendencias, los medios, el monto y sobre todo el tiempo. El tiempo que va a tener. Pero decíamos también de que existen briefs para realizarlo de una forma inmediata, que no se necesita mucha información para poderlo desarrollar y nos ayudan a hacer una propuesta. Generalmente esto sucede cuando hay empresarios, aunque usted no lo crea, que no tienen muy claro los aspectos comerciales de su empresa. Entonces se utiliza este briefs corto, un brief corto que va en la resolución de alrededor de 12 preguntas en las cuales nosotros debemos de buscar también nuestra propia interpretación. Y comenzamos con qué necesitamos lograr. Esto se refiere a los objetivos de mercado. Ya hemos estudiado la diferencia entre un objetivo de marketing y un objetivo publicitario. Uno es orientado a que se quiere vender y el otro es a que se quiere comunicar. Es importante también de que podamos distinguir a qué target nos dirigiremos. La palabra target ustedes la pueden tomar como público objetivo, como público meta, como público simplemente o a las personas a quienes nos queremos dirigir. Es diferente, es indiferente la interpretación que nosotros hacemos de este término, ya que significa lo mismo. Quiere decir que nosotros debemos de tener en cuenta esa gente a quien nos queremos comunicar. Hay varias maneras de poderlo clasificar a través de la segmentación, a través del vals, a través de los estilos de vida. Y alguien puede decir, bueno, mire, yo puedo utilizar el Bayer Pearson, que puede utilizarlo para este público. Debemos de responder también cuál es la actitud de ese público a nuestro producto o servicio. Cómo interpretamos la percepción que tiene este público a lo que nosotros le estamos ofreciendo. La segunda pregunta en ese rubro es a qué se debe esa actitud, el motivo de la actitud. Estos cuatro elementos nos permiten a nosotros establecer la parte comercial. Ya dije, el brief corto se realiza cuando se nos imposibilita hacer una información completa del producto o del servicio que queremos realizar una propuesta publicitaria. Estos cuatro elementos o cuatro preguntas a nosotros nos sitúan el ambiente comercial que queremos desarrollar. Posteriormente, comenzamos a desarrollar el aspecto publicitario. ¿Y qué debería decir la publicidad? Esto está orientado a los objetivos publicitarios, a los objetivos comunicacionales de nuestra propuesta. ¿Qué beneficios se deben demostrar? O el Unite Sell Propulsion, que es la única proposición de venta, ya que muchas veces nos orientamos únicamente a esa única proposición que puede existir en un producto o existen varios beneficios. Deja el pelo más limpio, más sedoso. Esos son ejemplos de beneficios. Pero todo beneficio tiene un respaldo. Si el respaldo puede ser aquello que le da fuerza. Si es un beneficio de que deja el cabello muy suave, el respaldo puede ser de que está fabricado con aceites naturales o viene de frutas exóticas. En muchos casos, los respaldos también son parte de la fuerza humana que lo produce. Cuántas veces hemos oído, compre este producto porque es fabricado por manos salvadoreñas. Ese es un respaldo de una promesa. El tono y manera de la comunicación es el lenguaje publicitario. Es la manera y la entonación que decimos las cosas. No es lo mismo decir pura vida que decir pura vida, que son cosas muy diferentes. También el tono y manera cambian la intencionalidad de la comunicación. Y por último, el brief corto incluye medios y soportes a utilizar. Estos se refieren a los medios publicitarios. ¿Qué medios vamos a ocupar de acuerdo a lo que vamos a planificar? También se incluye la respuesta esperada de la publicidad cuando ya se exponga que cómo queremos que ese público a quien previamente nosotros hemos establecido un contacto comunicacional responda a nuestras propuestas publicitarias. Y terminamos con el presupuesto y el tiempo, que es la duración y la disponibilidad del dinero que pueda existir. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio esta semana. Con la información obtenida en su diagnóstico comercial y con los resultados de la investigación publicitaria, usted tiene la información suficiente para elaborar un brief. Lo puede hacer de una forma corta, o establece una plantilla, usted tiene ya estipulado una forma de recopilar esa información. No importa. Lo interesante es de que establezca su propio brief para el proyecto. Y cuanto antes lo haga, mucho que mejor. Gracias.